Una vez más sonriendo Muy bien, ahora sí ya La misteriosa Mickey herramienta Creo que podemos dejar la vela para luego Así que es la hora de La misteriosa Mickey herramienta Venga, le pido los Misteriosa Mickey herramienta La misteriosa Mickey herramienta ¿Cuál será hoy la misteriosa Mickey herramienta? Una comba Bien, ¿se entretendrá Minnie con una comba? ¡Con y zarzú! ¡Y crecer a mi unpa de ti! ¡Mi unpa! ¿No dice que me 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 dice ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es la cara o más? ¡Mamá! 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 ¡Mam ¡Mira, déjame llevar todo para adentro! ¡No, no, no! ¡No, mamita! ¡No, no, no, no! ¡Lévanos para allá! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos, Karen! ¡Ayúdanos! ¡Lévanos para allá! ¡Sí, mi amor! ¡Mirani! ¡No le pongan la manufla! ¡Saltá su manito sucia! ¡No te lo cambio! ¿Te lo cambio? ¡Gracias! ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡El que no se haga por atrás no le van a dar paso! ¡A ver! ¡Evo, ven! ¡Me hice la parte de correr! ¡Porque no me voy a quitar los regalos de ahí! ¡Porque no me voy a quitar los regalos de ahí! ¡Sí, yo, yo! ¡Ven, vamos a ir por adentro! ¡A ver! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Porque no! ¡A ver! ¡Dame, ayúdanos a llevar aquí! ¡Esperate, tú déjame mi vida! ¡Sale, Karen! ¡Ayúdame a llevar todo para adentro! ¡Eso, mira! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡Ayúdanos a llevar! ¡Ayúdanos a llevar! ¡Ayúdanos a llevar! ¡Ayúdanos a llevar! ¡Sí, mi amor! ¡Muchas gracias! ¡Mirani! ¡No, mamita! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El que no tenga por atrás no lo van a dar.